Bueno, doctora Agustina de Miguel, Secretaria de Gobierno. Bueno, se va a hacer un importante curso de capacitación sobre ejecutación social, porque el municipio viene trabajando y mucho para darle respuesta a muchos vecinos. Bueno, hoy con la presidencia de gente de Ibanía de provincia, usted nos va a contar de qué se trata toda esta temática. Sí, estamos hoy en una nueva capacitación con muchas tantas que se están haciendo desde la gestión del Intendente Pablo Petreca. En este caso, como lo has dicho, con Augusto Mariño Galación, que viene en representación del Cuerpo de Profesionales de la Escribanía General de Gobierno. En este caso vamos a hablar puntualmente de la escrituración social. Es un tema de vasta importancia y en el que el Intendente nos ha pedido que pongamos todo nuestro esfuerzo para poder llevarlo adelante con la eficiencia y eficacia que se necesita para todo esto. Antes comentarte que van a venir municipalidades de la zona, como puede ser el caso de General Viamonte, Arenales, Alem, Rojas, Pergamino y Lincoln. Todos ellos están aquí al llegar. Y, bueno, la realidad es que estamos prontos a iniciar una capacitación que está destinada a poder avanzar en el procedimiento de escrituración social y de esta manera permitir que los ciudadanos tengan un acceso más fácil para poder llevar adelante la posibilidad de tener la escritura de su inmueble. Mirá, como lo sostiene la escribanía, y aquí supongo que Augusto lo va a reafirmar, los municipios son los principales receptores de las necesidades y de la demanda de la población, de los ciudadanos. De manera que ser hoy sede de esta capacitación para nosotros es muy importante y de esta manera se demuestra el AINCO que Pablo le ha puesto a la cuestión de la escrituración social para poder lograr de alguna manera esa ciudad inclusiva que tanto anhelamos todos los juninenses y quienes habitan el partido de Junín. Tanto la escribanía como esta comuna está interesada en que los individuos de una buena vez puedan tener su escritura porque la escritura es la llave para el ejercicio de los derechos. A partir de vuestra escritura los ciudadanos ingresan en la ciudad formal, en la ciudad regular. De esta manera pueden obtener servicios básicos como la luz, el gas, tener agua, tener cloaca. Entrás en un circuito al margen de decir, bueno, tengo el título de la propiedad de mi casa. Esto así lo ha dicho en su momento la Secretaria de Desarrollo Social de este municipio, Marisa Ferrari, por eso lo traigo a colación me ha parecido muy importante cuando lo ha mencionado y bueno, aquí estamos cumpliendo con una de las patas de esta mesa que es tan importante para luego poder obtener la escritura. Así que, bueno, bienvenido y bueno, espero que sea una muy fructífera jornada. Bueno, Augusto, bienvenido aquí a la ciudad. Bueno, la doctora lo ha explicado realmente bien. Hay muchas leyes importantes sobre la escrituración social, también de donación, bueno, obviamente capacitar un poco todo en esta temática. Sí, buen día. La idea es venir a capacitar en estos términos de, estamos generando un nuevo procedimiento para unificar a los 135 municipios que somos la provincia y de esta manera poder hacer más escrituras. Es decir, tenemos una orden de la gobernadora Vidal que poder llegar a todos los habitantes sin ninguna distinción política, entonces poder regularizar, no solo desde la 10.8.30 que es cuando los beneficiarios solicitan por cuestiones sociales en forma gratuita nuestros servicios, sino también regularizar barrios y a los efectos se está armando un plan especial desde la escribanía para poder llegar a eso y esto hoy vamos a estar contando. Ahí estamos, por ejemplo, a través de, hay un gran movimiento de créditos hipotecarios y entonces sin el título no podrías generar ninguna hipoteca, a partir de eso tenías este beneficio. Por ahí también es importante destacar que desde esta gestión hemos definido que todas las escrituras desde escribanía de gobierno salen en forma automática con el beneficio de la afectación a vivienda que era el ex régimen de bien de familia. Esto a los fines de poder proteger a los más necesitados, porque de esta manera no es solo tener su título e ir corriendo a sacar un crédito, sino proteger justamente esa vivienda que tanto ha costado llegar a esta titularidad.